El campeonato de España de razas autóctonas, principalmente de aves, consiste precisamente en presentar y en concursar de todas las razas nacionales que tenemos reconocidas. Este evento que se va a hacer aquí en Alba de Tormes, hemos tenido un cierto empeño especial en poder realizarlo aquí, porque también tengo ciertas raíces aquí salmantinas, y ha sido un empeño y quiero agradecerle públicamente a la alcaldesa de Alba de Tormes el empeño que desde un principio ha mostrado en querer realizar aquí el campeonato. Que duda cabe que es un escaparate a nivel nacional, es una forma también de publicitar la localidad de Alba de Tormes y pienso que va a ser algo bonito. Prácticamente de todas las comunidades autónomas de España habrá representantes, datos de criadores, como personas criadoras que van a venir, y principalmente lo que se pretende, como hemos dicho, es divulgar nuestras razas, independientemente de que luego haya también una sección de razas internacionales, se prevé asistencia de criadores de Francia, de Portugal y también alguna representación de Rumanía. En fin, vamos a hacer todo lo posible para que, como en otras ediciones, que quede todo muy bien y que haya mucha participación. Y desde aquí quiero animarles a todas las personas que nos puedan estar viendo, que en el mes de noviembre aquí tienen una cita obligada.